... amenazaron y robaron. La cámara de seguridad de un local en el que funciona una piscina comunal, en la cuadra 2 de la calle Los Mangos, en San Juan del Urigancho, captó los momentos de terror que sufrieron los trabajadores de este negocio e incluso varios niños. A las 3 de la tarde, tres sujetos ingresan provistos de armas de fuego. Amenazan a quienes se encuentran tan solo en la entrada del local, donde aparentemente guardan el dinero. Los malhechores no tuvieron reparo alguno en que en el mismo lugar hubieran niños. Ellos hicieron disparos en el techo para amedrentar a sus víctimas. El asalto duró menos de 30 segundos. Los sujetos, dos encapuchados y uno con gorra, se llevaron todas las ganancias del día, aproximadamente unos mil soles. Testigos sostienen que huyeron a bordo de este moderno vehículo de color negro. Los propietarios del local se negaron a dar declaraciones a la prensa por temor a represalias.